Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Comparezco ante esta comisión, junto al equipo directivo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que encabeza Mar Sancho, la viceconsejera, escritora de prestigio, para presentarles los presupuestos de la Consejería y de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes para el Ejercicio 2023. En esta comparecencia expondré los objetivos y las actuaciones para este periodo, prioritariamente orientadas a la protección y promoción del patrimonio, a garantizar el acceso de todas las personas a una cultura de calidad, al ejercicio y disfrute de la actividad deportiva y al fomento del turismo en Castilla y León. Todo ello con especial atención a las familias y al desarrollo del territorio rural en las nueve provincias, para asegurar una auténtica cohesión territorial. Por supuesto, nuestro principal patrimonio y recurso, la lengua española, desempeñará un papel determinante como eje vertebrador de nuestras políticas. Son unas cuentas que atienden las necesidades reales de los ciudadanos de Castilla y León, con el máximo aprovechamiento de nuestros recursos en beneficio de todos. Y lo primero, antes de proceder a esta exposición, permítame recalcar que los presupuestos globales de Castilla y León, y, por ende, los de esta consejería, han sido examinados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que avala estas cuentas como factibles, advirtiendo, eso sí, del contexto de materialización de numerosos riesgos, cuya acentuación se nos viene encima, desde el agravamiento de la crisis energética a la escalada incesante de la inflación, al margen del cual parecerían situarse quienes desenfadadamente plantean gastos que distan mucho de ser razonables. Además, permítame añadir como punto de partida que nosotros, cuando digo nosotros, obviamente me refiero al equipo directivo de la consejería, tenemos claro, nosotros tenemos claras dos advertencias como suyas atinadas de Ramiro de Maestu. Lo peor que se le puede decir a un pueblo es que el dinero se ha hecho redondo para que ruede. Y con el dinero, que es cosa seria, no se juega, porque si no lo dominamos, nos domina. Y es que no caben los juegos verbales, las ocurrencias ideológicas o la distracción en árabe de la demagogia cuando ese dinero, como es el caso, procede de los impuestos públicos y los fondos europeos. Fondos que también son públicos y comunes, tan españoles como alemanes, franceses o italianos, y etcétera, etcétera. Países todos iguales en derechos y obligaciones. El proyecto de presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para 2023 asciende a 212.267.462 euros. He dicho bien, 212 millones. Esta cifra implica un crecimiento global sobre el último presupuesto aprobado en Cortes de un 50,92, para ser exactos, 71,62 millones de euros. El crecimiento se concentra fundamentalmente en las inversiones, que aumentan un 67,29%. Este aumento de las inversiones, unido al incremento de las transferencias de capital, que se amplían un 84,24%, hace que el conjunto de las operaciones de capital crezcan un 79,08%. ¿Cómo y en qué invertiremos el presupuesto? Vayamos por partes que, como explicó Ramón Llull, místico, mallorquín medieval, no hay virtud, tampoco es positiva, sin orden. Y, en consecuencia, empiezo por la Dirección General de Patrimonio Cultural. El presupuesto de la Dirección General de Patrimonio Cultural, encabezada por don Juan Carlos Prieto Bielba, profesional de experiencia contrastada, es de 28,42 millones de euros. Y crece, respecto del último presupuesto aprobado en Cortes, un 14,43%. Los gastos en el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, se mantienen invariables, tras el incremento efectuado en ejercicios anteriores, para potenciar el funcionamiento del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que es un centro verdaderamente extraordinario, goza de reconocimiento, yo me atrevo a decir que universal, es un dato que tengo muy contrastado, y a veces en Castilla y León no somos conscientes o no valoramos lo suficiente las muchas cosas que tenemos. Y el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para mí el centro de Simancas, es uno de ellos. El conjunto de las operaciones de capital de los programas de promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico y de investigación aplicada, y más demás sí, se incrementa un 13,96%, por mort de las actuaciones cofinanciadas con fondos finalistas. El montante principal de este presupuesto irá destinado a intervenciones directas sobre bienes de patrimonio cultural, lo cual supone 14,37 millones de euros en inversiones en la restauración y mejora de los bienes de interés cultural, tanto muebles como inmuebles y arqueológicos, más los 2,96, prácticamente 3 millones, destinados a estudios y trabajos técnicos y al impulso a proyectos culturales. Esto conlleva que el importe global de las inversiones destinadas a la protección del patrimonio histórico crezca un 23,38%. A través del programa de investigación y desarrollo se destinan 103.000 euros a proyectos relacionados con la investigación aplicada a temas con el patrimonio histórico, destacando especialmente el arqueológico y etnográfico. Se continuará con las líneas de ayudas destinadas al apoyo a proyectos de investigación por importe de 635.000 euros. Y tengo que incidir en una matización de importancia. El incremento presupuestario procede de fondos propios, no europeos. Y el compromiso se suma y el compromiso se cifra en la suma de 4 millones de euros anualmente durante un quinquenio para alcanzar la cifra de 20 millones consolidados de incremento anual. En ello estamos. Así lo registrará la nueva ley de patrimonio cultural que actualmente está en el Consejo Económico y Social y que luego será sometida al dictamen del Consejo Consultivo y que finalmente llegará, entrará en su poder, llegará a las Cortes. Tal como expuse en mi comparecencia de legislatura, queremos consolidar a Castilla y León como un referente cultural en España y no solo en España, en el mundo del español. En consonancia con dicha premisa, los pilares de nuestra actuación responderán a la condición profunda de que estamos obligados a proteger, restaurar, conservar, difundir y poner en valor y poner en valor el patrimonio cultural heredado, pero vivificándolo. Porque no se trata tan solo de curar heridas que al cabo de pocos años volverán a abrirse. No se trata solo de restaurar, se trata de vivificar. Hay que cambiar el modelo de gestión radicalmente. El patrimonio bien gestionado es motor de desarrollo y factor de cohesión social y por ello es preciso involucrar a toda la sociedad en los procesos de recuperación plena del patrimonio histórico, artístico, inmaterial y natural. Porque nosotros tenemos la convicción firme de que constituye un valor esencial para la identidad de Castilla y León, para la identidad de España. En cabal consecuencia será objeto de especial protección y apoyo. Y es que ese patrimonio cultural revela, proclama y mantiene las raíces que nos constituyen y explican como sociedad al tiempo que representa alguna de nuestras mejores perspectivas de futuro. Insisto, bien gestionado. Bien gestionado impulsará hasta extremos tal vez insospechados el desarrollo social y económico. Ahora bien, lo primero es el análisis exhaustivo del estado real de su situación y la cuantificación de sus necesidades. Por ejemplo, ¿cuántos monasterios y conventos hay en Castilla y León? ¿En qué estado se encuentran? ¿Y cuáles son las perspectivas inmediatas? Cualquier solución empieza por el diagnóstico y sigue por la suma de esfuerzos. Así proponemos que, junto con las instituciones públicas, sean los agentes sociales quienes aporten su iniciativa en este campo. Una iniciativa que la Administración deberá potenciar en función de las necesidades técnicas, las posibilidades financieras y su contribución al interés general y a los objetivos estratégicos planteados. Este nuevo modelo de gestión incide en el aprovechamiento del retorno social y económico de dichas iniciativas. De ahí que estemos promoviendo una comunidad de organizaciones de carácter local en forma de red descentralizada que articule el territorio en base a los bienes del patrimonio cultural. Dentro de esta línea de actuación nuestro presupuesto consignan las partidas económicas que requieren proyectos tan notables como los siguientes. la gestión unificada del espacio cultural Las Médulas a través de la fundación Las Médulas. Para ello el patronato ha modificado los estatutos y se ha contratado una directora gerente que ya está diseñando un plan de actuaciones para los próximos tres años. Una profesional excepcional y sinceramente yo creo firmemente en sus planteamientos y en su capacidad de trabajo. Marian Revuelta de origen leonés estaba trabajando en México y hay un momento en que ella ha decidido volver a su país y volver a su país por donde están sus raíces. por su parte la Consejería de Cultura Turismo y Deporte apoya a la fundación con su aportación anual y con la financiación de actuaciones arqueológicas de investigación protección y estudio de los frentes de explotación de la antigua mina y de los chacimientos arqueológicos y de gestión de visitas difusión divulgación e internacionalización de los valores universales del espacio cultural Las Médulas. La inversión prevista es de 400.000 euros. Las Médulas es uno de los destinos turísticos estratégicos de Castilla y León y el desarrollo de sus fortalezas desde el punto de vista turístico es el pin principal del plan de sostenibilidad para puente de Domingo Flores que conforma nuestro plan territorial 2021-24 dotado con cerca de 2.100.000 euros sumados a los 400.000 que acabo de señalar de la Dirección General de Patrimonio. Segundo proyecto que consideramos de la misma magnitud la ampliación y renovación de la Fundación Siega Verde promovida por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro Villar de Arcañán y Villar de la Yegua a cuyo patronato se incorporará enseguida la Junta de Castilla y León y no solo se incorporará la Junta de Castilla y León son conversaciones e iniciativas que ya tenemos muy avanzadas y nos incorporaremos nos incorporaremos con un proyecto similar al de las médulas e insisto este proyecto está ya bien encauzado eso yo no me atreví a decirlo en la comparecencia de legislatura de la comparecencia de legislatura nosotros teníamos la intención de encauzarlo ahora digo que este proceso está ya bien encauzado el apoyo a la fundación Atapuerca con la financiación tanto de la investigación como de la difusión que lleva a cabo junto con la Universidad de Burgos en este yacimiento por un importe total de 160.000 euros además de estos proyectos se amplía el apoyo a titulares y gestores de los bienes del patrimonio cultural a través de distintas líneas de subvenciones destinadas a financiar actuaciones de conservación y protección de los bienes proyectos de investigación proyectos de modernización innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y también creando una línea nueva para las iniciativas orientadas a las entidades vinculadas con el territorio haciendo así más eficiente la gestión la gestión integral de los bienes culturales todo ello supone que el montante destinado a suspensiones en concurrencia competitiva suba un 35,8% con respecto al presupuesto de 2021 igualmente desde la Dirección General de Patrimonio Cultural en colaboración con la Universidad de Valladolid promoveremos un máster de habilidades para la gestión del patrimonio cultural que tendrá muy en cuenta la aplicación de las nuevas tecnologías saben ustedes que esa es una de nuestras preocupaciones enunciadas desde el principio estamos convencidos de que en Castilla y León hacemos muchas cosas bien y algunas las hacemos mal y otras no las hacemos y aquí falta gestión falta gestión del patrimonio y esa es una de nuestros objetivos esenciales entonces vamos a promover un máster específico para la gestión con el cual nos pondremos a la vanguardia de las iniciativas de formación en el ámbito de patrimonio cultural al incorporar metodologías y herramientas innovadoras y escasamente estudiadas en la formación reglada la aportación de las nuevas herramientas y metodologías de trabajo generadas a partir de la digitalización de la utilización de tecnologías punteras de documentación y análisis fotogrametría 3D realidad virtual escaneado y modelado y de la gestión de datos generando espacios compartidos está creando un ecosistema cultural que transforma los procesos de gestión del patrimonio cultural y constituye un reto al que tienen que enfrentarse las administraciones públicas y los profesionales y nosotros además de tener que enfrentarnos ese reto nos vamos a enfrentar nos estamos enfrentando ya para todo este proceso de digitalización destinaremos el próximo año más de 3 millones de euros exactamente 3 millones 300 mil euros de los cuales una parte importante abortará la digitalización de las cuencas mineras de palencia y león esta apuesta por la renovación junto al estado de incertidumbre del mundo actual se refleja en la bienal ARPA 2022 que como bien saben se está celebrando con notabilísimo éxito se está celebrando actualmente en el centro cultural Miguel de Libes y dentro de ARPA convocamos un congreso internacional en el que se reflexionará y debatirá sobre la manera de abordar estos procesos de transformación que siendo constantes en la humanidad la reflexión las dificultades son una constante en la humanidad ahora desbordan por su aceleración y dificultad de asimilar en pie de igualdad por todas las sociedades ARPA muestra la apuesta de las administraciones y las empresas por desarrollar una gestión integral del patrimonio cultural incorporando la digitalización como pieza clave de este proceso una forma de trabajo en la que los datos objetivos que proporcionan edificios y bienes muebles recogidos mediante sensores evidencian su estado y fijan el objetivo para programar las inversiones en este sentido proponemos una gestión innovadora a través de plataformas digitales que mediante la recogida de datos en tiempo real servirán para programar de forma anticipada las acciones para la conservación de los bienes culturales así como para facilitar el acceso por parte de los usuarios este sistema de conservación e insisto mucho en ello permítanmelo este sistema de conservación reorientará el actual modelo de intervención el actual modelo de intervención está centrado en la restauración correctiva y lo reorientará hacia un sistema preventivo que evidentemente será mucho más eficaz y que favorecerá conllevará la reducción de los costes conllevará la rentabilización de la inversión en restauración mejorará la imagen del inmueble o el elemento restaurado y contribuirá al establecimiento de un compromiso social este sistema de conservación también incluye mejoras relativas a eficiencia energética y de seguridad frente al espolio o la degradación incendios o inundaciones un abanico de medidas que tiene su reflejo en diversos proyectos que están recogidos en este presupuesto por ejemplo el proyecto preventivo que desarrolla la universidad de Valladolid para promover un programa de inspección y planificación de mantenimiento de los bienes de interés cultural de Castilla y León el presupuesto para este año contempla una partida de 184.850 euros un sistema de control remoto de elementos de patrimonio cultural en la provincia de Soria un sistema de vigilancia remoto en los yacimientos arqueológicos de la provincia de Ávila o la monotorización de la ermita de San Saturio también en Soria en las riberas del padre del padre Duero estas actuaciones se verán reforzadas por un plan de conservación de yacimientos arqueológicos y un proyecto piloto de gestión digital integral del conjunto cárstico de Ojo Guareña además de estas actuaciones comprendidas en nuestro compromiso con la digitalización destacan diversas actuaciones programadas para el próximo ejercicio que cuentan con partidas específicas en el presupuesto dentro del programa de promoción fomento y al patrimonio cultural programa que como ya he señalado anteriormente experimenta un crecimiento del 23-38% hasta alcanzar los 17-7 millones de euros les enumero algunas de estas actuaciones la restauración de las crujías del hospital Simón Ruiz de Medina del Campo que cuenta con una inversión de 180.000 euros todos estos proyectos están acabados la restauración de las cubiertas y el claustro de la concatedral de Soria a la que dedicaremos 800.000 euros la restauración del pabellón de novicios del monasterio de Morehuela de Zamora con un presupuesto de 426.000 euros la restauración la restauración de las cubiertas del monasterio de Nuestra Señora del Prado con una inversión prevista de 860.000 euros es decir de nuestra casa y es que la caridad bien entendida ya saben ustedes que siempre empieza por uno mismo la restauración de la muralla tardoimperial del yacimiento de Tiermes también en Soria con una cuantía de 380.000 euros la restauración de las cubiertas del claustro del monasterio de San Andrés en Vega de Espinareda en León cuyo presupuesto se acerca a los 325.000 euros también intervendremos en la muralla de Puebla de Sanabria con una inversión prevista de 280.000 euros igualmente restauraremos los paramentos de la iglesia de San Vicente de Torre de Bavia en León con un coste de más de 250.000 euros y las cubiertas de la Capilla del Evangelio y delante Sacristía de la Catedral de Ciudad Rodrigo con una inversión prevista de 200.000 euros además de las actuaciones que acabo de señalar se iniciarán el próximo año otras que no figuran con partida específica todavía como la restauración de las cubiertas y tratamiento de pluviales en la iglesia de San Esteban de Segovia con la restauración de la cubierta y bóvedas de la iglesia de San Miguel hace pocos días el director general de patrimonio y yo estuvimos en la iglesia de San Miguel que es una iglesia céntrica en Segovia está en un costado de la Plaza Mayor es donde fue proclamada Reina Isabel la Católica y donde está el sepulcro de los sepulcros de la familia Laguna del doctor Andrés Laguna el autor del Dios Corides y bueno es una cuestión muy debatida hay una obra importantísima el viaje de Turquía que algunos atribuyen a Cristóbal Villalón otros pensamos que es el doctor Laguna el doctor Laguna en cualquier caso es una eminencia en la medicina universal y además esta iglesia tiene un patrimonio de primera magnitud tanto el director general de patrimonio como yo teníamos mucho interés en ir a a esta iglesia nosotros somos gente que vamos a los sitios estuvimos en las médulas y las recorrimos de arriba a abajo dentro de muy pocos días iremos a Valpuesta e iremos todos iremos el director de patrimonio el director de turismo la viceconsejera y haremos lo mismo lo recorreremos de arriba a abajo nunca hablamos de oídas nunca hablamos de oídas y no puedo dar la cifra de la intervención en San Miguel porque es un claro unas cosas las vimos hace un mes y otras las acabamos de ver ahora y estamos en ello pero San Miguel es una iglesia que es absolutamente imprescindible restaurar y como es absolutamente imprescindible restaurar la restauraremos y la pondremos en valor y a lo mejor empezamos a ponerla en valor enseguida a todo ello hay que añadir los proyectos de poner en valor bienes de patrimonio industrial que se acometerán en el marco del sistema territorial de cuencas mineras en León y Palencia a los que destinaremos cuatro millones de euros todo lo expuesto constituye una muestra de que estamos avanzando en la dirección correcta en lo que a gestión integral innovadora y digital y comprometida del patrimonio cultural se refiere en este sentido hemos mantenido reuniones con las diferentes diócesis muchos de los edificios de los que hablamos son de la iglesia y hay que hablar con sus propietarios y hay que ponerse de acuerdo y hemos tenido distintas reuniones con las diócesis con el fin de mejorar la gestión de esos bienes del patrimonio cultural que les pertenecen a ellos y que representan en Castilla y León un porcentaje elevadísimo el pasado 28 de octubre se reunió la comisión mixta junta de Castilla y León obispos de la iglesia de Castilla y León para el patrimonio cultural y se acordaron los términos de los convenios de colaboración a suscribir para establecer un marco de actuación común en materia de patrimonio cultural y ya tenemos una relación una relación establecida por la diócesis sobre cuáles son los edificios que requieren una intervención prioritaria yo estoy convencido de que todas las personas que estamos aquí conocemos muy bien el patrimonio cultural de Castilla y León pero indudablemente quien mejor conoce las iglesias los templos las ermitas los oratorios pues es la propia es la propia iglesia entonces queremos que ellos fijar con ellos las direstrices y no que se arregle el templo de aquel alcalde diputado o amigo que tiene más capacidad de influencia queremos que haya unos criterios objetivos y la Consejería de Cultura Turismo y Deporte actuará de forma coordinada con la diócesis con atención preferente a los bienes como es lógico dedicaremos una atención preferente a los bienes de interés cultural y siempre siempre buscando ese mantenimiento y conservación de carácter preventivo la Consejería financiará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias anuales los trabajos y actuaciones que sean acordadas entre ambas partes derivadas de las propuestas de intervención planteadas por cada diócesis además facilitará las pautas y contenido del preceptivo plan de gestión que elaborará la diócesis en relación con cada uno de los bienes que sean objeto de intervención y facilitará una herramienta digital en la que se incorporen los datos relativos a dicho plan de gestión este plan contendrá un programa de mantenimiento anual la información relativa a la instalación y mantenimiento de sistemas de alarma y seguridad sistemas de monotorización y sensibilización y el envío de datos sistematizados sobre la gestión de esos bienes a través de esa herramienta digital facilitada por la consejería además las diócesis actualizarán los calendarios de visita pública de los bienes objetos de los trabajos y actuaciones derivadas de los convenios tal línea de actuación concertada es la que se recoge en el nuevo plan del patrimonio de Castilla y León que estamos redactando y que esperamos pueda ser aprobado a principios del próximo año así como el anteproyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León que prevemos que sea remitido a estas cortes a principios del 2023 aspiramos a que la nueva ley profundice en una gestión integral basada en la participación de todos los agentes implicados los propietarios los agentes sociales y las administraciones públicas capaces en su conjunto de identificar impulsar y desarrollar sistemas patrimoniales entendidos esto como conjuntos de bienes vinculados al territorio y a nuestra historia que comparten objetivos para su conservación y puesta en valor por su parte el nuevo plan cuya vigencia temporal se estima entre el 23 y el 26 que es un marco que consideramos adecuado para desarrollar aplicar y consolidar las estrategias y las políticas de intervención en estos bienes propondrá continuar avanzando hasta un pleno desarrollo en la gestión integral planificada que potencie la eficacia y eficiencia de las actuaciones sobre ese patrimonio cultural propiciando la concertación público-privada y otros mecanismos de valorización social y económica que garanticen su conservación uso y disfrute de los bienes culturales con dichas premisas y a partir de la experiencia acumulada en los anteriores planes de intervención el nuevo plan se basará en un análisis actualizado de los agentes que lo caracterizan patrimonio paisaje y personas a partir del análisis y caracterización de los bienes los agentes participantes los medios disponibles y los objetivos liseados el nuevo plan potenciará nuevos modelos de gestión articulando los mecanismos que permitan mejorar y evaluar las políticas públicas sobre el patrimonio cultural 2 Dirección general de políticas culturales Señorías como anticipé al comienzo de esta comparecencia este proyecto de presupuestos tiene como uno de sus fundamentales objetivos promover y garantizar el acceso a la cultura de todas las personas con especial atención a las familias y al territorio rural al mismo tiempo difundiremos la riqueza cultural artística y las tradiciones que atesoran los pueblos de Castilla y León incidiendo en el conocimiento fomento y difusión de la lengua española y de los autores de Castilla y León y asimismo se apoyará a las industrias culturales y creativas propias para cumplir con estos objetivos en este proyecto la Dirección General de Políticas Culturales tiene un presupuesto de 56 millones de euros 56 100.000 euros el cual incluye la dotación presupuestaria de la Fundación Siglo por un importe de 15 61 millones de euros y el Instituto Castellano y Leónes de la Lengua con 600.000 euros este presupuesto supone un aumento del 8 80 4 53 millones de euros ante el incremento de las actuaciones cofinanciadas con fondos finalistas las operaciones corrientes del proyecto de presupuesto para el 23 ascienden respecto al año anterior en un 14 53% 3 82 millones de euros este incremento corresponde al delgasto de funcionamiento de los archivos museos y bibliotecas fundamentalmente los gastos energéticos al acumularse en esta dirección general la mayor parte de los centros prestadores de servicios públicos directos intensificaremos el apoyo al Instituto Castellano y Leónes de la Lengua al consorcio del Museo Esteban Vicente y garantizaremos el funcionamiento de las fundaciones Miguel de Líbez Díaz Caneja Silos Joaquín Díaz y Jorge Guillén las operaciones de capital se incrementan un 2 82% 710.000 euros siendo especialmente relevante el incremento de un 12 54% 650.000 euros de las inversiones el capítulo 7 permanece prácticamente invariable ya que el aumento de actuaciones se ve compensado con la finalización de las aportaciones al Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca dotado en el ejercicio anterior con cerca de 2 millones de euros 1,95 en definitiva el incremento de presupuesto de políticas culturales se acerca al 9% volveré a ser preciso 8,80 incremento debido tanto a los fondos finalistas como a los propios con esos recursos doña Inmaculada Martínez Merino y su equipo dinamizarán en coordinación con las demás direcciones generales insisto mucho en coordinación siempre esta es una consejería muy unida que trabaja de una manera planificada y conjunta y las direcciones ninguna dirección es un reino de taifa estamos todos en el mismo proyecto y hablando de Valpuesta hablando de las médulas inmediatamente se ve todos aportamos al mismo objetivo el equipo de doña Inmaculada en coordinación con las demás direcciones generales dinamizarán la programación de los festivales propios o organizados con otras entidades a través de la consejería o bien de la Fundación Siglo incluido por supuesto incluido por supuesto el festival internacional de las artes y de la cultura de Castilla y León el fácil junto a estos festivales como novedad pondremos en 2023 el foco en las actuaciones culturales en el medio rural impulsando y favoreciendo iniciativas que acerquen la cultura a todo el territorio particularmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes en cuanto a las investigaciones y centrándome solo en dos anuncio que pronto entrará en presa una edición crítica de la noticia de quesos del monasterio de los santos justo y pastor hago un inciso porque acabo de descubrir una errata y eso me parece estupendo porque no hay texto no hay texto sin errata es el monasterio de los santos justo y pastor de Rosuela que es un documento incontestablemente fechado hacia el 975 y en esta edición crítica aportaremos nuevas lecturas lo que no es precisamente una cuestión baladí al tratarse de un documento de tantísima antigüedad y categoría aportaremos nuevas lecturas porque hemos podido aplicar mecanismos de investigación a los que antes no que antes no estaban a nuestro alcance y había por ejemplo un fragmento que se entendía muy mal de la noticia porque leíamos Mies y Esmesa en realidad es Mesa ya saben ustedes que la noticia es un texto fundamental y muy cargado de valor simbólico saben ustedes que el hermano Semeno que era el sillero del monasterio en Odicia que Frater Semeno es Pisis es el único latinismo que tiene y la obra de Frates y Nelo Bacillare que es un es un leonesismo que se sigue utilizando en Salamanca di Circa di Santilluste ahí está y esto es del 900 del 975 sin ninguna duda sin ninguna duda porque el hermano Seyero el abad le dice que reparta unos quesos y lógicamente lo apunta porque le puede pedir cuentas con motivo de una visita del emperador y ahora esa visita del emperador está fehacientemente constatada es decir es un documento un siglo y medio largo un siglo y medio largo 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 anterior a las glosas da igual las emilianenses las emilianenses o las silenses entonces para mí verdaderamente es emocionante anunciar que hemos hecho nuevas lecturas desde que añadimos lecturas a este documento y además también tengo la satisfacción de decirles que ya hemos reunido ya hemos conseguido reunir y estamos trabajando en los textos de los orígenes de la colegiata de Covarrubias señorías para su satisfacción y especialmente para la de quienes dicen que en estas comparecencias a veces hablo en latín he aquí unos ejemplos entre sacados del documento que asienta la donación a cargo del conde García Fernández de ciertas heredades y heras de sal en Añana Añana ahora pertenece a Álava fechado el 24 de noviembre del 978 fíjense en qué años me muevo en el 975 de la noticia y ahora me he dado un documento de Covarrubias del 978 víneas superilas aguas seis heras en el partiduero dos heras en una fontana con su pozo y su osilo la tercera parte con suos montes puedo seguir claro está pero me parece que es suficiente igual que los investigadores de Atapuerca sacan oro de unos huesecillos mínimos para documentar los orígenes del español de esta cabilla de palabras los filólogos en esta cabilla de palabras los filólogos rastreamos los ecos iniciales de nuestra universal lengua común en la que nosotros debatimos unas veces para desentendernos y otras ojalá fueran muchas para entendernos a priesa cantan los gallos que quieren quebrar albores como reza el verso 235 del cantar de miocid tenemos prisa por quebrar esos albores los albores del español prisa sí pero también lentitud sosiego y minucios y minuciosidad principios básicos en nuestra metodología de trabajo les recuerdo aquel proverbio de Antonio Machado despacito y buena letra que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas despacito y buena letra que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas sí la lentitud y la priesa como se decía en los siglos de oro por cierto los dos fieles de la balanza de Felipe II cuya complejísima maquinaria estatal se movía así con lentitud en las deliberaciones y en la toma de decisiones y con priesa con muchísima priesa la que entonces era factible a la hora de aplicarlas regresaría a la documentación de Covarrubias tomándolo ahora por una dudación de personas y bienes del 6 de enero del 974 terras víneas hortos molinos incaballos frenos mutatis mutandis avanzamos por las puertas de los archivos y las heras de las bibliotecas en molienda de palabras en paralelo y complementariamente estamos desarrollando el proyecto que ya conocen sobre los orígenes del municipalismo la investigación de los fueros llevamos años realizándola desde el Instituto Castellano y Leonez de la Lengua gracias a un grupo de especialistas de las cuatro universidades públicas de Castilla y León no solo de las universidades de Castilla y León pero el núcleo sí el núcleo son colegas profesores especialistas de las universidades de Castilla y León pero naturalmente no es un proyecto cerrado ni es un proyecto excluyente de nadie este proyecto aporta conocimiento de nuestra historia en especial del derecho desentraña la evolución de la organización municipal y pronto lo concretaremos en una exposición de carácter itinerante una parte fundamental del presupuesto se destina al mantenimiento funcionamiento y a dotar de una programación de calidad a los textos culturales dependientes de la consejería me refiero al centro cultural Miguel de Libes a la orquesta sinfónica de Castilla y León al museo de la evolución humana y sistema de Atapuerca al Musaz de León que tiene un director estupendo y que está desarrollando una estrategia francamente muy sugerente al museo de la siderurgia y la minería de Sabero y al museo etnográfico de Castilla y León emplazado en Zamora en conjunto suponen una inversión de más de 16 millones de euros además la consejería de cultura turismo y deporte comparte y apoya comparte y apoya compartimos y apoyamos el proyecto de ampliación de la sede de la fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros en un edificio asciente al de la sede actual el nuevo espacio albergará la memoria del sistema de Atapuerca y el fondo documental del célebre paleontólogo don Emiliano Aguirre se conservará y difundirá allí su biblioteca científica y su archivo el edificio contará con una zona de laboratorio para el intercambio científico a su vez los centros de titularidad estatal gestionados por la consejería archivos históricos provinciales museos provinciales las bibliotecas públicas de cada capital de provincia la filmoteca de castilla y león con sede en salamanca todos estos centros tienen una previsión presupuestaria que supera los seis millones y medio de euros en síntesis de objetivos y medidas cerraré este apartado subrayando cuatro ejes prioritarios esenciales y prioritarios el primero como ya he apuntado garantizar el acceso a la cultura de todas las personas dedicando particular atención según derrata a los habitantes del mundo rural tradicionalmente desasistidos e incluso marginados realizando y proclamando la inmensa riqueza cultural artística y tradicional que nuestros pueblos atesoran para cumplir con este objetivo estableceremos líneas de ayuda en orden a la dinamización cultural de los pueblos más pequeños resaltando su patrimonio material e inmaterial con una dotación presupuestaria de un millón trescientos veintiséis mil seiscientos seis euros y lo llevaremos a cabo en colaboración con ayuntamientos y diputaciones yo soy muy partidario de colaboración pero cuando hablo del mundo rural especialmente de la colaboración con las diputaciones hay algunas diputaciones cuyo desempeño yo conozco muy bien Verdigracia la de Segovia y nos parece que lo que se haga que es excelente su política cultural que lo que se haga lo tenemos que hacer en colaboración en colaboración siempre en colaboración y en diálogo eso no quiere decir que estemos siempre de acuerdo no quiere decir que estemos siempre de acuerdo pero el desacuerdo no nos puede llevar a dejar de trabajar juntos y esa colaboración está concretada en el programa escenario patrimonio en la red de teatro en los circuitos escénicos estos programas cuentan con una dotación de millón y medio de euros nuestro segundo objetivo nuestro segundo eje en este ámbito es el de la generación de espacios para que las familias disfruten de la cultura mientras comparten conocimientos e intercambian experiencia para ello realizaremos programas de alcance infantil y familiar en los centros culturales propios a este planteamiento responden las programaciones familiares en el centro cultural Miguel de Libes de la orquesta sinfónica del museo de la evolución humana o a través de festivales y ciclos propios ya circo ya biblioescena la orquesta sinfónica de Castilla y León que se ha visto fortalecida con el nombramiento de un nuevo director titular de prestigio enriquecerá a sí mismo sus actuaciones en 2023 mientras que el centro cultural Miguel de Libes acogerá una programación infantil juvenil para las familias hasta ahora inexistente y como gran novedad necesaria crearemos la hostil joven instrumento para el acrecentamiento y la consolidación de los músicos jóvenes de Castilla y León que retendrá talento así nuestros músicos jóvenes más destacados recibirán una formación integral con grandes figuras de la música clásica a la bar que se desarrollarán encuentros conciertos y actuaciones en todo el territorio castellano y leonés y quiero subrayar el trabajo en este sentido del gerente de Jesús Herrera Jesús Herrera está haciendo un trabajo verdaderamente magistral magistral la orquesta sinfónica de Castilla y León si alguno lo quiere ver yo se lo enseño ha sido primera página en todas las en todas las revistas culturales de prestigio y en todas las revistas en todas las revistas musicales y esto lo ha conseguido Jesús Jesús Herrera y se debe decir así se debe decir así porque el trabajo de las personas hay que reconocerlo y esta consejería y este consejero que está muy orgulloso de todo su equipo lo ponderará siempre otro de nuestros objetivos prioritarios la puesta en valor del español y los autores de Castilla y León acentuando estudios seminarios encuentros y el vínculo con Hispanoamérica esto es fundamental para nosotros a este tenor estamos recuperando la relación con la Asociación de Academias de la Lengua Española con ASALE una relación muy estrecha la consejería nunca la tuvo esa relación fue a través del Instituto Castellano y Leónes de la Lengua y se había perdido bueno se está recuperando y al recuperarla reforzaremos la personalidad del Instituto Castellano y Leónes de la Lengua y la reforzaremos no solo con esa dotación económica que se subrayaba antes 600.000 euros sino a partir de la creación del Centro de Orígenes del Español con sede central en Burgos y cuatro subsedes Valpuesta Cardeña Silos y Covarrubias proyecto de legislatura es un proyecto de legislatura que lo vamos a comenzar que lo vamos a comenzar y lo vamos a comenzar por Valpuesta y lo vamos a comenzar este año pero es un proyecto de legislatura además impulsaremos las iniciativas para la enseñanza del español extranjero con una dotación de 780.000 euros en ese sentido cabe destacar la celebración en Salamanca en junio del sexto Congreso Internacional del Español en Castilla y León que coincidirá con el de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués Tras el último de los celebrados presencialmente que fue en 2018 este constituirá un hito para la ciudad de Fray Luis y Nebrija Fray Luis de León y Nebrija Por supuesto también facilitaremos el acceso a la lectura aumentando los fondos bibliográficos disponibles en particular los gestionados por la Junta de Castilla y León en este sentido los recursos económicos registrarán un refuerzo de 200.000 euros con lo cual la dotación total de este fondo ascenderá a 920.000 euros el cuarto y último de nuestros ejes vertebrares de nuestros objetivos en materia de políticas culturales se cifra en potenciar las industrias culturales y creativas y en consecuencia a nuestros autores y creadores la dotación ascenderá a 3 millones y medio de euros con al menos unos 7 millones de euros destinados a subvenciones en concurrencia competitiva además dichos creadores hallarán espacio para protagonizar los programas culturales y expositivos que la consejería organice o en los que colabore igualmente contemplamos un importante apoyo al sector audiovisual que hay alguien que esto no lo ha entendido por medio de distintas líneas de ayuda impulsando además la film comisión de Castilla y León para que las nueve provincias se conviertan en polo de atracción de rodajes cinematográficos a partir del próximo año se realizará una promoción activa consistente en la identificación de productoras y oportunidades de rodajes tanto para rodajes nacionales como internacionales organizando misiones comisiales inversas de productoras y plataformas audiovisuales de Castilla y León y del mismo modo respaldaremos y promoveremos y crearemos proyectos culturales y artísticos centrados en la historia la cultura las tradiciones y la etnografía de Castilla y León fomentando la tauromaquia en razón de sus aportaciones culturales históricas científicas medioambientales y socioeconómicas tres dirección general de turismo después de repaso a las principales actuaciones en patrimonio cultural y políticas culturales procederé a la explicación de los programas y las partidas de la dirección general de turismo cuyo presupuesto para este año 23 asciende a 85 23 millones de euros lo que supone un incremento del 185 24 por ciento 55 35 millones de euros respecto a las cifras del último presupuesto aprobado en las cortes en este presupuesto en este presupuesto se incluye la transferencia a la fundación siglo de 11 77 millones de euros dentro del capítulo cuarto de transferencias corrientes se produce una reducción del 92 84 por ciento derivado de la eliminación de las ayudas COVID recogidas en el presupuesto del 21 por importe de dos millones de euros para favorecer la liquidez de las empresas turísticas frente a esa reducción esta dirección general potencia sus operaciones de capital un 228 coma 11 por ciento ante el incremento de las actuaciones cofinanciadas con fondos finalistas en el capítulo seis de inversiones el capítulo sexto de inversiones perdón por lo de seis el capítulo sexto de inversiones asciende un 284 11 por ciento y el capítulo séptimo un 223 por ciento en ellos al margen de las actuaciones financiadas con crédito finalistas apostamos por campañas de apoyo al turismo creación de producto y mejora de la calidad tanto para empresas como para entidades locales centros de iniciativas turísticas de interés regional juntas de semana santa ayuntamientos diputaciones y denominaciones de origen y fomento del enoturismo el importe conjunto suma seis 54 millones de euros bajo la dirección de don ángel gonzález piera cuya capacidad y talento se han confirmado ampliamente en los pocos meses que lleva al frente de este departamento bajo la dirección de don ángel partimos de la garantía contamos con la garantía de que esta cuantiosa ampliación presupuestaria de turismo será invertida convenientemente como puesto de relieve en distintas ocasiones nuestro compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo es absoluto en aplicación de ese compromiso desarrollaremos el programa de subvenciones a infraestructuras turísticas dotado con dos millones de euros y dirigido a ayuntamientos de castilla y león en régimen de concurrente a competitiva programa este paralizado en el 21 que se retoma que se retomó en el ejercicio 22 ahora bien modificaremos las bases que regulan su convocatoria ajustando el objetivo de la subvención a actuaciones que verdaderamente supongan un recurso turístico que potencia el atractivo de las entidades locales beneficiando a las que hayan sufrido alguna catástrofe natural y a las que por sus características ambientales patrimonales o tradición cultural posean recursos primarios que constituyan o puedan constituir un atractivo para su consolidación o formación como destino turístico y fomentaremos el desarrollo equilibrado de nuestro turismo potenciando el turismo cultural y el enoturismo en el primer caso con uno de los programas que mejor potencia la relación patrimonio turismo es el de la apertura de monumentos que rentabiliza nuestra oferta monumental y contribuye al desarrollo turístico de sus zonas de influencia y también en ese mismo sentido apoyaremos todas las celebraciones de nuestra semana santa y en el segundo mediante el apoyo a las rutas del vino certificadas en Castilla y León que refleja el interés creciente el interés creciente por un producto turístico con gran demanda como es el turismo enogastronómico con fuerte implantación en el medio rural y donde la oferta y demanda afianzan el liderazgo de Castilla y León en esta materia a este desarrollo de producto turístico dedicaremos 985.000 euros continuaremos fomentando la competitividad de nuestro turismo y para ello pondremos el foco en uno de nuestros productos de referencia el camino de Santiago Frances centraremos nuestros esfuerzos en la señalización en el camino mediante una actuación planificada que supondrá una inversión de casi 600.000 euros otro de nuestros objetivos apunta a establecer la condición ya les hablé antes de la conexión entre las distintas entre las distintas direcciones a fortalecer a establecer y fortalecer la condición de Valpuesta como punto de referencia en los orígenes del español para la promoción de Valpuesta como destino turístico estamos trabajando con el propósito de que de que conforme uno de los planes turísticos en la convocatoria 23-26 rehabilitando y adecuando la llamada casa quemada para convertirla como diría María Zambrano en un lugar de la palabra que sea la primera de las cuatro sedes complementarias del centro de los orígenes del español de Burgos y la antigua colegiata aledaña a la casa quemada también podría beneficiarse de este plan a partir del acuerdo que corresponda con la iglesia el proyecto en el que estamos en este momento rondaría los tres millones de euros por otra parte debemos impulsar la prescripción del destino Castilla y León con particular incidencia en la digitalización y en las plataformas online por ello en este año ejecutaremos el contrato de creación del nuevo portal web de turismo de Castilla y León y de implantación y gestión telemática de servicios públicos digitales relacionados con la información turística de Castilla y León como oficinas de turismo museos o casas del parque así como la accesibilidad de esa información turística asimismo y en el marco territorial de Castilla y León 23-25 contrataremos y comenzaremos la ejecución de la plataforma de cohesión inteligente de destino CIT actuación de cohesión incluida en ese plan territorial cuya finalidad será la creación de una infraestructura tecnológica común para la interconexión automatizada de los grandes núcleos turísticos de Castilla y León finalmente reportaremos nuestra comunicación con el sector a través de nuestro canal de alertas y de gestión de incidencias para facilitar a todos los profesionales y al resto de instituciones de una manera ágil y sencilla el acceso a la información del sector y a los diversos trámites administrativos en este conjunto de actuaciones que inciden en la modernización de nuestro sistema turístico a través de la digitalización invertiremos más de 6 millones y medio de euros en promoción y apoyo a las industrias turísticas especialmente a las de las zonas rurales desarrollaremos las siguientes medidas un programa de calidad turística con una dotación económica de millón y medio de euros dirigido a empresas dedicadas a la hostelería hoteles restaurantes cafeterías bares en régimen de concurrencia competitiva cuyas bases reguladoras modificaremos con la finalidad de incentivar aquellas empresas cuya oferta complementaria contribuya a conformar o constituir un destino turístico a las que estén situadas en geografías que hayan sufrido una catástrofe natural no hace falta que les dé la referencia que todos tenemos en el corazón y a los hoteles u ofertas complementarias que ofrezcan programas de turismo familiar otra de las iniciativas que desarrollaremos en este sentido el programa destinado a financiar nuevas inversiones hoteleras que cuenta con una dotación inicial de medio millón de euros que irá dirigido a empresas que realicen nuevas ofertas complementarias de alojamiento o de alojamiento y restauración siempre en régimen de concurrencia competitiva tratándose de un programa de nueva creación y en consonancia con las disposiciones que venimos aplicando en las bases se ponderará de manera positiva la instalación en lugares afectados por una catástrofe natural y a las empresas que destinen programas o precios especiales para el turismo familiar y se excluirán aquellas iniciativas que escojan como lugar de ubicación localidades con suficiente oferta hotelera y en todo caso municipios con más de 20.000 habitantes otro programa el programa de formación turística 2325 cuyo objeto consiste en realizar un diagnóstico previo sobre las necesidades del sector turístico para redactar después un plan a tres años segmentado por sectores de actividad o materias transversales lo más novedoso de este programa es que se dirigirá tanto a trabajadores como empresarios incidiendo en aquellos que por sus cargas familiares económicas o lugar de residencia necesiten los cursos para el desarrollo de una actividad profesional la dotación será de 300.000 euros el primer ejercicio 400.000 el segundo y medio millón de euros el tercero otro plan promoción turística en el exterior este programa lo ejecutará la dirección general a través de la fundación siglo y persigue el desarrollo de un plan de promoción turística exterior a tres años aumentando la dotación actual de 125.000 euros a 250.000 en 2023 que se incrementarán hasta los 350.000 en 2024 y hasta 500.000 en 2025 para desarrollar actuaciones de promoción exterior en mercados que sean atractivos se promocionarán de esta manera mercados de destino de Castilla y León así como segmentos de actividad con especial hincapié en el turismo patrimonial en el turismo enogastronómico contamos con diez rutas enológicas y un patrimonio de bodegas subterráneas que es absolutamente único en el mundo y en el turismo religioso ruta de Santa Teresa ruta de San Juan de la Cruz ruta de las catedrales camino de Santiago es decir promocionaremos aquellos segmentos en los que presentamos una singularidad que acentúa nuestro atractivo en la concurrencia turística además incentivaremos la participación en las labores de promoción de nuestras empresas y se abrirán mercados hasta ahora no tratados como el coreano donde hemos constatado que existe una demanda muy notable en turismo religioso y con el que ya tenemos abierto un proceso de diálogo prometedor otro programa el de eficiencia energética que se pondrá en marcha con una dotación especial dentro de los fondos finalistas de 16,3 millones de euros afecta a los establecimientos con independencia arquitectónica que se dediquen al alojamiento y mejorará los costes y por consiguiente el margen bruto de explotación de unas empresas que han resultado especialmente castigadas por la pandemia las bases y la convocatoria se prevé que estén preparadas en la primera quincena de diciembre por lo que se ejecutará en 2023 en su mayor parte plazo de realizaciones de tres años por último pero no lo último Soria si alguien se olvida de Soria ese alguien desde luego que no será esta consejería ni este consejero y aquí las pruebas cuatro planes de destino turístico en su convocatoria extraordinaria 21-24 con un total de casi diez millones de euros dos planes turísticos en su convocatoria ordinaria 22-25 los anuncié en mi comparecencia de legislatura por valor de cuatro millones ciento ochenta mil euros beneficiarios de los cuales son las hermosísimas tierras de Cobaleda y Duruelo de la Sierra y un plan turístico en su convocatoria ordinaria 22-25 para la capital del Olmo Viejo hendido por el Rayo por casi dos seis millones de euros así pues siete planes con la esperanza del corazón y las razones de la cabeza puestas en el objetivo de hacer verdaderos aquellos versos machadianos machadianos y como suyos de todos al Olmo Viejo hendido por el Rayo y en su mitad podrido con la lluvia de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido esta consejería procurará que en Soria broten muchas hojas verdes y eso estará por encima de cualquier tipo de incomprensiones de cualquier tipo de incomprensiones y por encima de cualquier tipo de polémicas cuarto y último Dirección General de Deportes ahora procederé al desglose de las principales cifras y actuaciones de la Dirección General de Deportes que cuenta con un presupuesto de 21 77 millones de euros 21 773.310 euros lo que supone un crecimiento sobre el último presupuesto aprobado en Cortes del 40-49 miren yo he oído muchas quejas siempre con que había poco dinero para cultura nuestro presupuesto está registrando un notabilísimo incremento el Gobierno Partido Popular Vox hemos ha incidido en un crecimiento importantísimo del patrimonio de cultura todas las direcciones que he estado repasando tienen un crecimiento importante en deportes en deportes de un 40-49% El capítulo 2 que comprende los créditos para atención de los gastos derivados de servicios y suministros para la prestación de servicios de los centros de perfeccionamiento técnico de la comunidad así como el de los gastos del deporte en edad escolar sube un 4-69% gran parte de esta subida se debe al propio desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar cuyos gastos de organización y celebración se imputan al capítulo 2 como actividades deportivas así como a los gastos de funcionamiento en especial la energía de las instalaciones y centros deportivos las operaciones corrientes ascienden un 66-88 millones de euros un 66-68 5-75 millones de euros y la partida de gastos cubre la organización de campeonatos de deporte escolar en las instalaciones deportivas de la Junta de Castilla y León piscina Riesgueva campo de la juventud centro de tecnificación deportiva de Soria así como los derivados de servicios y subministros en los centros de perfeccionamiento técnico deportivo respecto al incremento del capítulo 4 en un 777 he leído bien he leído bien el incremento del capítulo 4 en un 777 88 por ciento se debe fundamentalmente a la imputación de este capítulo de las ayudas a federaciones deportivas en línea con el sistema de más éxito y más implantado en toda España el capítulo sexto destinado a inversiones asciende a un 761 93 por ciento esto responde al incremento de actuaciones cofinanciadas con fondos finalistas el capítulo séptimo con cargo alcalde se presupuestaban las ayudas a federaciones clubes deportivos y eventos deportivos presenta una reducción del 83 77 por ciento por las razones antes expuestas en el incremento del capítulo cuarto por tanto no supone una reducción en el apoyo a las federaciones y eventos deportivos sin una variación en el modo en que las mismas se imputan a los presupuestos atendiendo a la naturaleza de los gastos y actuaciones a financiar a partir de esta ordenación la dirección general dirigida por don enrique sánchez guijo multipremiado atleta paralímpico y multireconocido gestor de acontecimientos culturales y deportivos esta dirección desplegará un conjunto de medidas en apoyo a las familias y la natalidad muchas de ellas radicalmente novedosas aduciré un ejemplo solo uno pocos días después de tomar posesión de su cargo enrique y yo pegamos la hebra por la ribera umbría de nuestro río bejarano ya saben que los dos somos de bejar el río cuerpo de hombre he comprobado empezó enrique que a las atletas embarazadas se les mantienen las becas el año de la gestación lo cual está muy bien pero también he comprobado como al año siguiente las pierden pierden las becas lo cual está muy mal a partir a partir de esta inquietud enrique y yo dedicamos varias tardes y noches a hablar con quienes teníamos que hacerlo igual que para hablar de las médulas vamos a las médulas igual que para hablar de valpuesta vamos a valpuesta igual que para hablar de san miguel vamos a san miguel pues aquí dedicamos tiempo y además un tiempo estupendamente dedicado a hablar con quienes teníamos que hablar y los dos llegamos a la misma conclusión los niños requieren muchísima atención durante sus dos primeros años todos ustedes han sido niños o niñas pregunten a sus madres o repasen su propia experiencia como padres y madres los niños requieren muchísima atención durante sus dos primeros años y eso conlleva que sus madres por lo general madres primerizas no puedan mantener sus entrenamientos ni sus marcas si ese es el problema había que encontrar resolución y la hemos encontrado ¿cómo? por un lado rectificando el mecanismo de concesión de las becas a la excelencia deportiva de modo que ninguna deportista o entrenadora de Castilla y León perderá el apoyo económico de la Junta por la causa siempre feliz de su maternidad por otro lado creando lo que hemos dado en llamar el cheque bebé lo ha bautizado así Enrique Sánchez hijo a mí no me gusta este nombre ayuda a fondo perdido eso es lo que dicen los papeles y yo digo ayuda a fondo ganado que cubrirá los gastos inherentes al cuidado infantil durante las dos o las tres horas diarias de entrenamiento es decir vamos a poner unas niñeras a esas mamás primerizas o niñeros bien niñeras o niñeros gracias señora procuradora gracias por su matización llevo mucho tiempo hablando y Estela Sus no responde más que a eso de modo que esas deportistas y entrenadoras de alto nivel no se vean afectadas en su carrera deportiva durante los dos años inmediatos al nacimiento de sus hijos el periodo más crítico para la continuidad de su carrera en fin continuar exponiendo nuestros objetivos y medidas en materia de deportes aspiramos a un modelo deportivo en el que primen los deportistas reorientando asimismo la política deportiva hacia actividades que otorguen un protagonismo activo a las familias al objeto de estrechar los lazos intrafamiliares con una práctica conjunta en consecuencia intensificaremos el apoyo económico directo a deportistas clubes universidades y entidades organizadoras de competiciones y encuentros deportivos desde el reconocimiento a su papel esencial el proyecto de presupuesto 23 recoge las cantidades que se asignarán a las federaciones deportivas que no sufrirán menos cabo alguno respecto de las concedidas durante este año así se financiarán los gastos derivados de su actividad propia y los correspondientes al funcionamiento de los centros de estenificación deportivas reconocidos que superarán los 3-4 millones de euros la cantidad indicada contempla también el apoyo pleno de la consejería a la plataforma audiovisual de las federaciones deportivas que permite la difusión de las competiciones a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico mas no nos limitaremos a apoyar a las federaciones deportivas como ya he señalado en otros foros y como acabo de recalcar buscamos un modelo deportivo en el que primen los deportistas verdaderos protagonistas del deporte y los clubes estructuras inmediatas donde estos deportistas se integran y que les ofrecen el apoyo y las concepciones necesarias para desarrollarse y alcanzar su máximo rendimiento de ahí que ya desde el presente año acentuemos el apoyo económico directo a deportistas clubes y entidades organizadoras de eventos deportivos además reforzaremos el programa de atención al deportista de alto nivel enfocado en la ayuda a los deportistas que participan en la alta competición el programa cantera de apoyo a los clubes de Castilla y León que compiten en categoría nacional la concesión de subvenciones para la que participación en competiciones internacionales no ponga en riesgo la supervivencia de los clubes deportivos que hayan obtenido ese derecho y también incrementaremos las subvenciones a favor de las entidades organizadoras de eventos deportivos en nuestro territorio hablamos de casi tres millones de dos nueve millones de euros incrementando el peso de los fondos destinados a los deportistas a los clubes y a las organizaciones como ya he anunciado en diversas ocasiones queremos fomentar la política deportiva como herramienta social y formativa con un fuerte componente educativo universitario de apoyo a colectivos vulnerables y con el norte orientado a la integración de las personas con discapacidad en cuanto al deporte universitario el proyecto de presupuesto consigna 342.000 euros para apoyar esta práctica con la cantidad indicada se abre la posibilidad a las universidades de la comunidad para organizar los campeonatos universitarios de España del 2023 proyecto ampliamente anhelado por nuestras universidades y para el que ya hemos consignado los fondos necesarios por lo que atañe al apoyo a colectivos vulnerables a través de la práctica deportiva el proyecto de presupuestos que ahora presentamos cuenta con casi 100.000 euros para apoyar financieramente este tipo de iniciativas tales como la compartida con Cruz Roja o con la asociación Pajarillos Educa esta consejería hará cuanto esté a su alcance para cumplir con la proposición no de ley de las Cortes de Castilla y León para favorecer el desarrollo de planes para la dinamización de los entornos urbanos a través de la práctica deportiva con especial atención a aquellas zonas afectadas por la desigualdad económica en cuanto a la integración de las personas con discapacidad a través del deporte el proyecto de presupuestos del próximo año reserva 67.000 euros para el programa Deporte y Discapacidad e incorpora una dotación de 15.000 euros para poner en marcha junto al Comité Paralímpico Español el proyecto Relevo Paralímpico de localización y castración de jóvenes con discapacidad al objeto de iniciarlos en la práctica deportiva con la finalidad de convertirlos en futuros deportistas paralímpicos de élite ya he citado la implantación en Castilla y León del proyecto Relevo Paralímpico pero debo añadir que esta consejería sigue comprometida con el proyecto Todos Olímpicos del Comité Olímpico Español dirigido a los alumnos de segunda enseñanza obligatoria y primaria para la difusión de los valores del olimpismo entre la población más joven Este programa que alcanza ya seis convocatorias ha hecho merecedor al Comité Olímpico Español de una mención especial por parte del jurado de los premios Podium del Deporte en Castilla y León El presidente Alejandro Branco recibirá personalmente esta distinción el próximo día 22 de noviembre en la ceremonia que tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel de Libes Y así mismo desplegaremos una campaña dirigida a nuestra población escolar para promocionar el juego limpio en el deporte porque creemos en el deporte como lugar de encuentro de formación de valores y de fraternidad Ahora cito unas palabras que no son mías ni nuestras de nadie de la consejería cuando el deporte se practica poniendo a las personas en el centro y potenciando el placer de jugar juntos hace crecer en cada uno el sentido de la participación de compartir y les hace sentirse parte de un grupo la dimensión del juego es fundamental sobre todo para los más pequeños da alegría genera sociabilidad y crea amistades y al mismo tiempo es formativo a través del deporte se pueden establecer relaciones sólidas y duraderas el deporte es un generador de comunidad estas afirmaciones son del Papa con el que yo tuve el honor de hablar hace pocas semanas y fue una conversación que verdaderamente acentuó mucho mi respeto por él yo le estaba enseñando él le estaba enseñando el becerro gótico de Valpuesta nuestra nuestra edición crítica y facímil y le estaba explicando que allí aparecían las primeras palabras de su lengua y de la y de la mía y él me preguntó que dónde de dónde estaban esas palabras yo le dije en Valpuesta claro yo digo Valpuesta y doy por sentido que todo el mundo sabe dónde está Valpuesta no pues evidentemente no el Papa no tenía por qué saber dónde estaba Valpuesta entonces ¿dónde estaba Valpuesta? ahora sí apagado en Burgos dijo ah Burgos Burgos siempre que me hablan de Burgos yo me acuerdo de aquel caballero y de aquel cantar el poema del CIS en sí al lo ver en sí al lo ver mujeres y varones burgueses y burguesas por la fenestra son en un castellano antiguo literal en sí al lo ver sin la preposición ¿cuántos que me pregunto cuántos políticos del Parlamento español serían capaces en una conversación improvisada que no están advertidos de citar así dos versos del cantar del cantar de Mioci textualmente en sí al lo ver mujeres y varones burgueses y burguesas por la finestra son seguimos hablando y la conversación fue francamente emocionante si alguno de ustedes quieren pues luego las desarrollamos bien estas palabras el Papa las pronunció en la audiencia a los participantes en la cumbre internacional de deporte para todos el pasado mes de septiembre y estas palabras nosotros las asumimos en su integridad al considerar que toda inversión realizada para promocionar un desporte sano y limpio entre nuestros niños tendrá un efecto futuro enormemente beneficioso para terminar me referiré a la iniciativa brevemente a la iniciativa para la implantación de la prescripción de actividad y ejercicio físico en este proyecto compartido para bien con la consejería de sanidad apostamos por facilitar a personas inactivas o con patologías que requieran pautas de actividad y o ejercicio físico la ejecución de programas de actividad para su tratamiento y la posterior valoración por parte de los profesionales sanitarios de los resultados obtenidos complementariamente pondremos en marcha centros proyectos pilotos para orientar futuras medidas en lucha contra el sedentarismo y la obesidad entre los menores de Castilla y León y para facilitar que nuestros mayores accedan a un envejecimiento activo y saludable ambas líneas de actuación dispondrán el próximo año de más de un millón trescientos mil euros para eso para todo lo que acabo de exponer estamos aquí y hemos entrado en el mundo de la política hemos entrado para esto no estábamos y hemos entrado para esto para todo lo que acabo de exponer para eso hemos entrado en el mundo de la política quienes formamos el equipo directivo de la Consejería de Cultura Turismo y Deporte señoras procuradoras señores procuradores muchísimas gracias y quedo a su disposición gracias y a su disposición de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.